¿Qué es el aprendizaje para toda la vida? El aprendizaje para toda la vida es un principio organizativo de todas las formas de educación, formal, no formal e informal, con componentes mejor integrados e interrelacionados. Se basa en la premisa de que el aprendizaje no está confinado a un periodo específico de la vida, sino que va de la cuna a la tumba y considera todos los contextos en los que conviven las personas, como familia, comunidad, trabajo, estudio y ocio. Además, el aprendizaje para toda la vida supone valores humanísticos y democráticos como la emancipación y la inclusión, y enfatizan el aseguramiento de los aprendizajes relevantes más allá del sistema escolar. La expresión aprendizaje para toda la vida hace referencia a un amplio conjunto de actitudes psicosociales e interpersonales que pueden ayudar a los niños y niñas a tomar decisiones informadas, a comunicar de manera eficaz y a desenvolverse en su entorno. Incorporando la preparación para la vida a nuestros sistemas educativos, estamos dotando a los estudiantes de las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos y confiados a abrirse paso en el mundo.